Gran calidad técnica, Barry Cauté. Pero mire, lo que le digo, me parece que falta un poco de intensidad en la presión. Qué bien que la jugaron de lujo, Wanangi. Viene el centro, acá aparece solito. Calle, Grijalva, Calle. A ver qué pasa aquí, el tiro de Calle. Qué cerquita que pasó esa pelota, se acaba de salvar Herbros. La hizo bien acá Calle, porque me parece que era lo que merecía la jugada. Porque ya tenían que culminarla, ¿no? Acá Grijalva, esa maniobra que se manda. Y lamentablemente no entró el balón para Zemej. Pero está mucho más cerca en la quinta que el descuento de Herbros.